¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Buenas tardes, somos... Somos en Casa del Herrero y vamos a acompañaros un rato hoy, este sábado, por cortesía de las terrazas de estos locales tan bonitos, de la gente de Square y de Estrella Galicia que nos ha invitado. Vamos a tocar unas cuantas canciones propias y ajenas y... Si, al final del concierto o en el descanso que vamos a hacer, a alguien le gusta tanto que quiere llevarse un disco, pues estaremos encantados de que lo hagáis. Esto se llama no tener más que perder y es una canción de nuestro penúltimo disco ya que se llamaba Tradicción y suena chico Algunos días ves el vaso medio lleno y algunas noches crees que no fumas que sexo Te quieres convencer de que no te convenía pero sabías muy bien donde te metías La que solo nadaba cuando había oleaje la misma calentaba tu lado más alevaje Desnuda en tu colchón era un pez en el agua igual que apareció se fue sin decir nada y en el fondo sabes bien lo que deberías hacer pero finges no tener más que perder procura mantener los pies sobre la tierra perdiendo las batallas no ganabas la guerra tu droga que no alivia tu droga que no alivia tu apoyo que no ayuda te ahoga mientras duermes te empapa cuando sudas y en el fondo sabes bien lo que deberías hacer pero finges no tener más que perder y corres y no avanzas y corres y no avanzas y frenas y te estrellas y miras y no ves como iría sin ella como iría sin ella y en el fondo y en el fondo siempre es bien lo que deberías hacer pero finges no tener más que perder y en el fondo sabes bien lo que deberías hacer pero finges no tener más que perder no tener más que perder bueno la próxima es una canción tradicional irlandesa como todas las canciones irlandesas o el 95% habla del debercio así que tomamos una aprendimos de grupos como los Pogues que nos gustaban mucho en los años 80 con el fondo me sucks the world I'm a Carnegiean man and I'm hoping you'll fell out my beer take me easy and free when you're drinking with me cause I'm a man you don't need every day I'm a man you don't need every day so you can fill up your glasses of brandy and wine whatever it costs I will pay so be easy and free when you're drinking with me I'm a man you don't need every day well I took out my dog and him I did shoot all down in the country go there so be easy and free when you're drinking with me cause I'm a man you don't need every day I'm a man so be a man I'm a man I'm a man I'm a man I'm a man she doesn't eat but I don't eat it's food to be easy to breathe because I'm a man But I don't need that's feeding how too ¡Suscríbete! 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 It's for the rest of our lives. Muchas gracias. Y que escribo canciones tan bonitas como esta. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Bueno, estamos a punto de llegar al descanso. Y antes queremos tocaros una canción de un grupo de Liverpool que está empezando. Son unos chicos cinecitos de flequillo El batería se llama Ringo El bajista se llama Paul No me acuerdo de los otros dos Pero son bastante buenos A ver qué os parece Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!